Bueno, de eso se trata realmente esta situación de hacer ver un trabajo que se ha venido haciendo. Una propuesta que ha sido del gobierno, darles medicina, atención virtual a la población hondureña y así como es de virtual la atención que le dan al pueblo hondureño, así también es virtual el salario que se les puede asignar a estos colegas médicos. El gobierno ha mostrado una indiferencia total a la atención en la pandemia y ha mostrado una indiferencia hacia el personal sanitario que ha expuesto su vida, el personal sanitario que ha estado ahí, a pesar de las carencias, a pesar de no tener nada con que trabajar, a pesar de no tener salario, ellos siguieron trabajando. Sin embargo, hay un límite, todo tiene un límite. Ellos tienen familia, ellos tienen hijos, ellos tienen deudas que honrar y el gobierno simplemente es indiferente al pago de nuestros colegas. Así que nosotros exigimos que se cumpla con el Código de Trabajo, que se cumpla con la ley, que se cumpla lo que manda la ley, que se cumplan los convenios internacionales que dicen que el trabajador debe recibir un salario al final de los 30 días laborados. Así que no estamos haciendo otra cosa más que exigiendo algo que ellos ya cumplieron. Ellos ya cumplieron con su trabajo, deben cumplirles con su salario. Y más allá de eso, es que se les asigne una plaza porque a eso se comprometió el gobierno. Voy a hablar, doctora Zuyapa Figueroa, por ejemplo, vente Luis, por favor, porque me ha llamado la atención esto, 122 días sin salario. Paguen ya a estos médicos. Doctora, se lo tengo que preguntar, no más de entrada, ¿cómo le están haciendo ustedes? 122 días sin salario, usted necesita sus mascarillas, necesita movilizarse. Doctora, me ayuda con su nombre, por favor. Buenas, mi nombre es Erisín Rodríguez y sí, en efecto, nos hemos visto afectados tanto nuestras familias como nosotros directamente. Yo tengo un hijo el cual todavía usa sus pañales y toma leche. Entonces nosotros tenemos que ver cómo conseguimos el dinero para poder hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho, doctora? Platíqueme, por favor, porque si esta pancarta me ha movido, 122 días sin sueldo, sin salario, yo creo que nadie puede soportar Máxime con un hijo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que ver de la manera, la forma, pidiendo prestado ya sea a nuestros familiares, a nuestros allegados, ¿verdad? Esa es la única manera que hemos podido sobrevivir. Aparte de eso, todo el dinero que se nos adeuda, nosotros también lo debemos. No es que no lo debemos. Entonces, poco a poco, nosotros hemos ido consiguiendo el dinero, pues, viendo cómo. O sea que una vez que usted le paguen, que ojalá que sea pronto, usted ese dinero lo ve entrar y salir. Decimos los hondureños, coyol partido. Coyol comido. Así es, así es, efectivamente. Y lastimosamente, pues, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. Hemos ido a laborar, nosotros laboramos 24 horas 7, o sea, no dejamos de atender. En ese momento solo se están atendiendo las emergencias, pero en ningún momento hemos dejado de atender emergencias. Y lastimosamente, aquí nos tienen. Gracias, doctora. Telemedicina 911, el servicio del pueblo de Honduras. ¿Su nombre, doctora? Jennifer Lozano. Doctora Jennifer, igual que sus colegas, igual que sus compañeros, es duro. Hay personas que tienen su vehículo, otros tienen que usar el transporte, el taxi colectivo. ¿Cómo le ha hecho? Platíquenme, por favor. No, la verdad es complicado. Es difícil porque al inicio nosotros dijimos, bueno, hay promesa de pago, vamos a esperar. Buscamos la forma, ¿verdad?, de cómo sobrevivir porque son 122 días, son cuatro meses. Ya estamos empezando el quinto mes sin pago. Y hemos buscado la forma y en efecto, pues, o sea, ese dinero en realidad nosotros ya lo debemos porque hemos pedido prestado para poder seguir yendo a nuestros turnos. O sea, nosotros trabajamos corrido, 12 horas continuas. Hay que llevar desayuno, hay que llevar almuerzo, hay que llevar cena. Aparte tenemos que movilizarnos. Aparte de eso, pues, tenemos otro gasto. Y nosotros hemos cumplido la función, incluso, o sea, imagínense, quien trabaja cuatro meses sin pago y sigue yendo a trabajar, sigue cumpliendo con sus funciones. Doctora Jennifer, voy a consultarle cuánto usted gana y conforme a ello, yo creo que debe el triple ya, porque si son cinco meses, lo que usted gana ya lo debe triple, más o menos. Sí, nosotros cuatro meses cumplidos ya, son los que no, la última vez que nosotros nos pagaron fue el 20 de junio. Desde entonces nosotros no hemos tenido dinero, o sea, nosotros esperamos porque se nos decía, no, esperen tal fecha, hay una reunión, esperen, sigue otra reunión, esperen. Sin embargo, en ese momento ya no. O sea, la semana pasada, si usted recuerda, la viceministra dio declaraciones y se nos dijo que esta semana iba a pagar. ¿Y usted le puede decir a los pacientitos que usted tiene que esperen, llegan enfermos, usted le dice, espérenme un momento? No, nosotros atendemos inmediatamente, nosotros tenemos comunicación con él, buscamos la forma como resolver y en efecto, aún ahora nosotros seguimos buscando la forma como resolver emergencias, no se han detenido, seguimos atendiendo pacientes que son afectados, buscamos la forma de cómo se pueden movilizar. Entonces nosotros lo que queremos es que nos paguen, pues. Nosotros queremos seguir trabajando, nos gusta nuestro trabajo, tenemos vocación, pero no podemos seguir sin pago. Gracias, doctora Jennifer. Doctora, voy con usted. 24-7 atendiendo al pueblo hondureño y aquí la solicitud de pago. Me preocupa que ya viene, estamos próximos a la Navidad y si esto pasa a noviembre, viene un proceso electoral y no quiero pensar qué va a suceder si no les pagan ustedes antes. ¿Su nombre, doctora? Mi nombre es Elena Suazo y como dicen los demás compañeros, ¿verdad? Nosotros miramos la forma de cómo resolver, pidiendo prestado. De esa forma en que todo este tiempo y como dice, el dinero que nosotros vamos a recibir va a ser dinero para pagar deudas. No es un dinero que nosotros ya tenemos o que nosotros decimos es un ahorro, no. Es para pagar todo lo que hemos pedido prestado para poder subsistir durante todos estos meses. Doctora, duele en el alma, y lo miraba en la doctora que me dice que ya tiene su hijo, que tiene que ver cómo se la juega con la leche. Duele en el alma estar atendiendo, estar trabajando y no estar recibiendo ese dinero del trabajo que ustedes tienen. Claro que sí, nosotros amamos lo que hacemos, por eso estudiamos, pero igual necesitamos también nosotros. Nosotros también somos humanos y tenemos necesidades, y necesitamos cubrir esas necesidades. Claro, que estuviesen 24 horas, 36 horas, vamos a ver, si nos ayuda, gracias, muy amable, si nos ayuda con el audio. Doctor, triste lo que ustedes están pasando, lo que ustedes están viviendo. No es lo mismo estar viendo un paciente que se está muriendo, que tiene problemas enormes de salud, pero ustedes hicieron un compromiso, y es atender a la población. Doctor, pero ahora hay un compromiso con finanzas, por favor que les paguen. Definitivamente, mi nombre es el doctor Daniel Maldonado, mucho gusto, gracias por su espacio a todos. Definitivamente estamos aquí manifestándonos por un derecho, un derecho que nos hemos ganado día a día, asistiendo siempre durante las 24 horas, los 7 días de la semana, sin descanso, sin parar, atendiendo todas las emergencias que se nos han suscitado hasta el momento. Y creo que es hasta penoso tener que exigir algo que se gana, es hasta penoso poder tener que llegar a estos medios para que se nos pague algo que es de nosotros. Usted como médico no debería estar con un cartel aquí, usted debería de estar trabajando con toda tranquilidad si las finanzas, si finanzas les hiciera efectivo su pago. Cinco meses, doctor, es increíble. Definitivamente ya estamos entrando al quinto mes, y no miramos una solución inmediata. Lo que queremos es una solución inmediata, queremos que se nos pague ya, no hay una explicación para que haya ausencia de pago por tanto tiempo, el dinero abunda para muchas cosas. El dinero rinde cuando se gasta con buenos deseos, y el dinero rinde en las manos limpias, entonces lo que necesitamos es que se nos pague en este momento. ¿Cómo le está haciendo usted, doctor? Porque la gente dice, no es que los médicos tienen dinero, no es que los médicos tienen plata. Mentiras, es igual, hay que trabajar para ganarse el dinero, y si usted está trabajando, doctor, es porque necesita la plata. Claro que sí, quisiera aprovechar este momento para que se quite esa mala creencia o costumbre que se tiene, de que, ah no, los médicos ya están acostumbrados a que se les pague tarde. Y no solo los médicos, todo el personal de salud, todos los que estamos involucrados en salud, hemos sido un gremio que siempre se ha visto afectado y manoteado por eso. Siempre se tiene como que, espérense tres meses para que les paguen, eso no es justo. Mes que trabajamos, mes que nos paguen, y eso es lo que exigimos en este momento. ¿Usted no podría decirle a un paciente, espéreme tres horas que ya lo atiendo? En ningún momento, y la vocación de nosotros siempre se va a mantener. O sea, uno no vive de amor, uno recibe el amor de los pacientes y lo quiere y lo agradece y todo, pero también necesitamos nuestro pago para nuestras familias y para poder vivir. Gracias. Doctor, vamos a ir a la pausa comercial, pero al retorno, al retorno, más testimonios. Y ojalá alguien aquí ahí arriba, en finanzas, va y les diga, miren, doctores, nombren una comisión y vamos arriba, inmediatamente firmamos o ya les pagamos o ya les acreditamos. Vamos a ir a la pausa. Y voy a hablar con la doctora después, luego con ella, voy a tener testimonios de cada uno de ellos, porque duele que más de 122 días sin salario, 5 meses aproximadamente, no les paguen a esta gente porque esta gente se va a los barrios, se va a las colonias. Y sabes lo que me llama más la atención, Francis, que cuando ellos van a la parte de arriba a atender a los pacientes, no va la policía, pero la policía sí ya vino aquí a finanzas. Retorno contigo con estas imágenes, pausa comercial y retornamos con más testimonios de los médicos que hoy están exigiendo su pago. Por favor, por favor, son 122 días ya sin salario. Nuevamente acá.